A esta hora nos acompaña Pedro Gutiérrez, quien es el gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Pedro, bienvenido a Oriente Noticias, edición 6 AM. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación o cuál es ese plan de contingencia que ustedes han venido desarrollando para mitigar todo lo que se viene presentando con el COVID-19? Bueno, realmente nosotros desde el hospital lo que estamos tratando de hacer es evitar que se vaya a propagar y se vaya a complicar el tema de la salud mental en el departamento. Por eso nosotros hace más de dos meses instauramos algo que se llama la línea amiga o la línea de la amistad en la cual hemos recibido aproximadamente entre 400 y 450 llamadas de gente que obviamente están en aislamiento y comienzan a presentar pánico, ansiedad, depresión, ideas de muerte, ideas de suicidio. Y a través de esta línea lo que queremos tratar de hacer es una contención emocional porque evidentemente cada día que aumentan los casos, no solamente en el país sino también en el departamento, pues esto comienza a generar un poco más de pánico. Entonces esta línea, como te digo, ya llevamos más de dos meses, ha sido muy buena, se ha hecho mucha contención. Desafortunadamente algunas de las personas que han estado llamando han tenido que ser remitidas al hospital por la gravedad de los cuadros que presentan, pero pues digamos que desde el hospital eso es lo que estamos haciendo en el departamento. Son bastantes las llamadas que se registran en tan corto tiempo. ¿Cuáles son esos motivos principales? Especialmente la gente llama porque comienzan a sentir ansiedad, comienzan a sentir desespero y obviamente depresión asociado a que no se sabe qué va a pasar, la incertidumbre es muy grande. Ya comienzan los factores económicos también a generar bastante estrés. Entonces evidentemente esta situación genera descompensaciones de cuadros mentales, de cuadros psicológicos y nosotros como referente departamental y también nacional, pues digamos en este momento estamos en primera línea manejando lo que tiene que ver con salud mental. Pedro, ¿cuántas personas hasta el momento hay hospitalizadas precisamente por esta situación que se está viviendo? Nosotros digamos todos los días recibimos no solamente llamadas, sino también estamos atendiendo pacientes en el servicio de urgencias. Yo creería que por lo menos por cada 10 personas que consulten, 4 o 5 personas están consultando relacionadas por el tema de esta pandemia. ¿El confinamiento nos ha afectado a los santandereanos? Sí, claro, ha afectado muchísimo a los santandereanos. De hecho las cifras de violencia intrafamiliar en el departamento han aumentado en un 45, 50% y de este 50% un gran porcentaje de violencia hacia los niños. También comenzamos a ver, nosotros tenemos un pabellón de psiquiatría infantil en el hospital y también comenzamos a ver que los niños comienzan ya a desesperarse también en su casa con el tema de las clases virtuales, los papás no saben qué hacer con los niños. Entonces también nosotros como medida de prevención, pues obviamente también estamos revisando bien qué es lo que está pasando con esta comunidad de infancia y adolescencia. ¿Qué hacer en ese caso? Según lo que usted nos manifiesta, prácticamente estamos enfermos. Esta situación nos está afectando demasiado y pues es algo anormal que apenas nos estamos enfrentando. Sí, esto es una situación a la que nadie, ningún colombiano ni en el mundo estábamos preparados para vivir esta situación que estamos viviendo. Nosotros lo que queremos es tratar de mantener, digamos, de cierta manera la calma, que la gente entienda que esto es una situación seria, que es una situación en la que sí o sí debemos seguir siguiendo los lineamientos del gobierno, pero especialmente de los cuidados, especialmente en casa. Para eso nosotros en el hospital, digamos, otra de las cosas que quisimos hacer es no sabemos en qué momento algún paciente COVID confirmado presente alguna descompensación psiquiátrica y nosotros allá en el hospital creamos un pabellón exclusivo para este tipo de pacientes, porque como tú lo dices, ya digamos, esto comienza a crecer, las cifras son alarmantes. Entonces, afortunadamente, el departamento de Santander, comparado con otros departamentos, pues no tienen las cifras tan elevadas, pero no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana y desde el hospital psiquiátrico San Camilo, pues ya estamos listos como para recibir lo que se venga con temas relacionados a la salud mental. ¿La creación de ese pabellón único para atención de COVID-19 también es único en el país? Bueno, digamos que inicialmente sí, era único a nivel nacional. Nosotros hemos tenido ya, digamos, conversaciones con otras clínicas, con otras instituciones en donde ellos han querido hacer lo mismo. Por la estructura que nosotros tenemos en San Camilo, digamos, pues tenemos la facilidad por un hospital supremamente grande, un hospital en el que por lo menos hoy amanecimos con 300 pacientes hospitalizados y tuvimos la oportunidad de aislar un servicio. Lo tenemos habilitado para 14 camas, esperando con el favor de Dios que no tengamos que ocuparlo, pero ya ahí está listo el servicio. Solamente paciente COVID confirmado que además tenga descompensación psiquiátrica. Pedro Gutiérrez, gracias por acompañarnos aquí en Oriente Noticias, edición 6 AM. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.